En este vídeo vamos a abordar el concepto de sistemas lineales homogéneos y no homogéneos. Considera el sistema lineal que tienes aquí. Decimos que este sistema es homogéneo si resulta que todas estas cantidades, es decir, lo que anteriormente simbolizábamos como b1, b2, etcétera, etcétera, hasta bm, son siempre cantidades iguales a cero. Ahí es cuando diremos que el sistema es homogéneo, pero si una de ellas o algunas de estas cantidades resultan ser distintas de cero, significará entonces que estamos ante un sistema lineal no homogéneo. Cuando el sistema lineal es homogéneo, se va a presentar siempre una solución a la que le daremos el nombre de solución trivial o solución cero. ¿Qué solución va a ser? Bueno, cuando x1 sea igual a x2 y así sucesivamente hasta que esto sea igual a xn y a su vez esto igual a cero. Es decir, esa solución trivial o solución cero es cuando todas estas variables toman como resultado el valor de cero y cumplen con lo que es la igualdad que se está presentando acá, ya que a su vez son iguales a cero. De hecho sustituye, si x1 vale cero, esta cantidad es cero. Si x2 vale cero, esto se hace cero. x3 es cero, también esto se vuelve cero y así hasta que llegó este término. Esto se hace cero y en consecuencia también este término lo hará, de manera que cero será igual a cero y se cumplirá esta relación. Ahora bien, van a presentarse dos situaciones que podemos tener en cuanto a las soluciones de un sistema que es homogéneo. Si tenemos un sistema bien la solución trivial que nosotros tenemos es la única solución del sistema o puede suceder que existan infinitas soluciones, dentro de las cuales pues también se va a estar incluyendo a lo que es la solución trivial. Todas aquellas soluciones que sean distintas a la solución cero van a recibir el nombre de soluciones no triviales. Revisemos algunos ejemplos. En el siguiente ejemplo se nos pide resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Observa que este sistema es homogéneo porque en efecto se cumple la condición que dimos en la definición anterior. Todas esas cantidades son iguales a cero. Con una de ellas que fuese distinta ya podríamos decir que el sistema es no homogéneo, pero aquí sí es o entra dentro de esta categoría. Voy entonces a resolver el sistema y ver qué es lo que sucede. Para ello pues voy a tomar por ahí a mi matriz cuyos componentes serán 2, 4, 6, 0. Aquí abajo tendremos 4, 5, 6, 0. Y aquí tendremos 3, 1, menos 2, 0. Voy a utilizar Gauss-Jordan para encontrar cuáles son las soluciones. Así que procedo a operar y lo primero que necesito es generar aquí un 1. Eso lo podremos hacer fácilmente si al renglón número 1 yo lo multiplico por un medio. De manera que tendré 1, 2, 3, 0. Y aquí abajo copiamos los elementos restantes, 4, 5, 6, 0, 3, 1, menos 2 y 0. Continuamos haciendo operaciones. Voy nuevamente aquí a operar para que estos dos elementos se vuelvan un 0. Por lo tanto voy a decir que al renglón número 2 lo voy a cambiar por el renglón número 2 menos 4 veces el renglón número 1. Y aprovechando también voy a hacer la transformación de renglón número 3. Renglón número 3 será renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Operamos y voy a obtener 1, 2, 3, 0. Y aquí abajo obtengo 4 menos 4 que se va a ser 0, 4 por 2 que se va a ser 8 y 5 menos 8 que se va a ser menos 3. 6 menos 4 por 3 se va a ser 12, o sea que 6 menos 12 será menos 6 y 0 menos 0 te dará 0. Aquí abajo operamos 3 veces el renglón 1, o sea que obtengo 3 menos 3 que se va a ser 0. 3 por 2 sería 6, pero 1 menos 6 pasaría a ser menos 5, menos 2. Y menos 3 por 3 se va a ser menos 9, pero menos 9 menos 2 se hace menos 11. Y finalmente aquí obtienes un 0. Ya tenemos toda esta parte. Ahora voy a hacer que este elemento de acá se vuelva la unidad y para ello a renglón número 2 lo voy a multiplicar por menos un tercio de renglón 2, o sea que me quedará 1, 2, 3, 0. Abajo tendremos 0, 1, 2, 0. Y aquí tendremos finalmente 0 menos 5 menos 11 y 0. Ya tengo toda esta parte. Ahora voy a transformar en ceros a este y a este de acá, y para ello me voy a apoyar en el renglón número 2. Voy a decir que el renglón número 1 no voy a cambiar por el renglón 1 menos dos veces el renglón número 2. Y obtenemos r1, decíamos que aquí es 1, menos 2 por 0 sería aquí 0, y 1 menos 0 te va a dar 1. 2 por 1 es 2, pero 2 menos 2 se te va a ser 0. 2 por 2 es 4, pero 3 menos 4 se te va a ser menos 1, aquí te queda un 0. Aquí tenemos 0, 1, 2, 0. Y pues aprovechando de una vez también vamos a volver 0 a este elemento de acá. O sea que voy a decir que al renglón 3 lo voy a cambiar por el renglón 3 más 5 veces el renglón número 2. Operamos y obtengo 5 por 0 que sería 0 más 0 te va a dar 0. 5 por 1 es 5, más menos 5, 0. 5 por 2 es 10, menos 11 te va a dar menos 1. 5 por 0 es 0, más 0 te va a dar 0. Puedo ya transformar este menos 1 en 1 positivo, así que tomo a R3 y le digo que se multiplique por menos 1. De manera que darás lugar a esta matriz. 1, 0, menos 1, 0. Aquí abajo 0, 1, 2, 0. Y aquí 0, 0, 1 y 0. Voy a continuar operando, me hace falta volver 0 a estos dos elementos y para lograrlo pues me voy a apoyar en este renglón número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno a renglón 1 tú lo podrías cambiar por renglón 1 más renglón 3, ya que si tú lo sumas de forma directa vas a encontrar como resultado que menos 1 más 1 se te va a hacer 0. O sea que lo aplico y obtengo 1 más 0 que será 1, 0 más 0 que será 0, menos 1 más 1 que será 0 y 0 más 0 que se va a hacer 0. Ya está. Ahora vamos con el renglón que tenemos aquí, renglón número 2. A renglón número 2 lo vas a cambiar por renglón 2 menos 2 veces renglón número 3. Lo aplico y me queda 0, menos 2 por 0 es 0, o sea que 0 más 0, 0. 2 por 0 se va a hacer 0 y 1 menos 0 te va a dar 1. Y aquí vamos a tener 2 por 1 que es 2, pero 2 menos 2 se te va a hacer 0 y 0 menos 0 te va a dar también 0. Aquí abajo copiamos y nos queda 0, 0, 1 y 0. Observa que ya lograste la forma escalonada reducida por renglones, o sea que de aquí tú ya puedes sacar el resultado de la solución de este sistema. De hecho aquí estás obteniendo que x1 es igual a 0, que x2 es igual a 0 y que x3 es igual a 0. Es decir, este es un sistema homogéneo que tiene una única solución que es la trivial. Esa solución recuerda que la denotamos así, como la eterna ordenada 0, 0, 0 y encontramos la solución de este sistema. Recuerda lo que comentamos hace unos momentos, en un sistema homogéneo hay dos posibilidades, o tienes una única solución y es la trivial, que es lo que acaba de suceder en este sistema, o bien tienes infinitas soluciones que evidentemente también incluyen a la trivial. Veamos otro ejemplo. Se nos pide resolver el siguiente sistema de ecuaciones. También es homogéneo porque cumple con la condición de la definición. Voy a proceder a resolverlo y veamos qué pasa para este caso. Bueno, hacemos la matriz 1, 2, menos 1, aquí 0, abajo 3, menos 3, 2, 0, aquí abajo menos 1, menos 11, 6, 0. Ya está. Ahora procedo a desarrollar, vamos a aplicar nuevamente Gauss-Jordan y obtendremos. Primera transformación, bueno, aquí ya tienes un 1, por lo que directamente puedes hacer que este de acá y este se vuelvan un 0. O sea que voy a tomar a lo que es el renglón número 2 y lo voy a cambiar por renglón 2 menos 3 veces renglón número 1. Así que lo aplico y me queda 1, 2, menos 1, 0 y aquí tengo 3 por 1 que será 3, pero 3 menos 3 se hace 0, 3 por 2 que es 6, pero menos 3 menos 6 se hace menos 9, 2 y de este lado menos 3 por menos 1 que se hace 3, pero 2 más 3 se va a ser 5 y aquí tienes 0 menos 0 que te va a dar 0. Abajo te quedará menos 1, menos 11, 6 y 0. Sin embargo, aprovechamos también porque el renglón 3 ya lo podrías cambiar por la suma de renglón 3 con renglón número 1. O sea que sumamos y me queda 1 menos 1, 0, 2 menos 11 que te va a dar menos 9 y menos 1 más 6 que te va a dar 5 y aquí 0. Observa lo que estás obteniendo, aquí ya tienes dos ecuaciones que son equivalentes, pero continuemos resolviendo el sistema y veamos qué es lo que pasa. A continuación voy a volver a esto una unidad y para hacerlo lo que voy a hacer es multiplicar al renglón número 2 por menos 1 noveno del renglón número 2, así que lo aplico y me queda 1, 2 menos 1, aquí 0. Aquí abajo te quedará 0, 1, menos 5, novenos 0. Aquí abajo nos está quedando 0, menos 9, 5 y 0. Voy a hacer que este y este de acá se vuelvan ceros. Aplicamos operaciones. Para que este se vuelva un 0, yo requiero multiplicar al renglón 2 por 2 y sumárselo o mejor dicho restárselo al renglón número 1, así que voy a decir que renglón 1 lo voy a cambiar por renglón 1 menos 2 veces renglón número 2. Obtenemos entonces 2 por 0 que es 0 y 1 menos 0 que se va a hacer 1, 2 menos 2 por 1 que es 2, o sea que aquí se hace 0, menos 2 por menos 5 novenos se hacen 10 novenos, menos 9 novenos pasaría a ser 1 noveno, aquí tenemos 0. Aquí abajo pasaremos a tener 0, 1, menos 5 novenos y 0 y aprovechando también ya podríamos volver 0 a este elemento. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno voy a decir que renglón número 3 lo va a cambiar por el renglón 3 más 9 veces el renglón número 2, así que lo aplicamos y nos queda 9 por 0 que es 0 más 0 se va a ser 0, 9 por 1 que es 9 menos 9 se va a ser 0, 9 por menos 5 novenos pero 9 con 9 se cancela y queda menos 5 más 5 se va a ser 0, 9 por 0 es 0 más 0 te va a dar 0 y ya te quedó toda esta expresión. Tengo aquí la presencia de un renglón compuesto únicamente por ceros, lo que implicaría que tengo un sistema con infinitas soluciones, de hecho ya reescribiendo esta parte tienes x1 más 1 noveno de x3 igual a 0, aquí tienes x2 menos 5 novenos igual a 0 y la variable que quedó vamos a decir libre y que puede tomar cualquier valor fue x3, o sea que si tú agarras a x3 como parámetro pues pasarías a tener, aquí me falta un x3 lo coloco, pasaríamos a tener entonces que x2 equivale a 5 novenos de x3 y aquí x1 es equivalente a tener menos 1 noveno de x3, por lo tanto la solución de este sistema pasaría de notarse como menos 1 noveno de x3, 5 novenos de x3, x3 y ya tenemos el resultado, prevecemos una observación en su manual, tiene un error en un signo, aquí lo están colocando como menos 1 noveno y por lo tanto pues aquí queda distinta la solución, sin embargo el valor correcto que debería tener es este de acá, en efecto debe ser 1 noveno para obtener estos resultados y de esa manera pues podrías dar, vamos a decir valores a x3 para ver qué tipo de soluciones estás obteniendo o cuáles serían ejemplos de soluciones que estaríamos obteniendo, por ejemplo si tú le das el valor a x de 0, pues automáticamente tienes la solución trivial, que es lo que habíamos dicho, en sistemas homogéneos se podría presentar una única solución que es la trivial o infinitas soluciones que contienen también a la trivial y es lo que aquí está pasando, infinitas soluciones que contienen a la trivial, ¿qué pasa cuando x es igual por ejemplo a 1? Estás generando esta solución, menos 1 noveno coma 5 novenos coma 1 y así sucesivamente según sea el valor que tú vayas asignando a lo que es x3. Veamos otro ejemplo, tengo ahora un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, vamos a observar, nuevamente para resolverlo, este es un sistema homogéneo, cumple con las condiciones que ya hemos mencionado y voy a proceder a resolver, armo mi matriz y me queda 1, 1 menos 1 y 0, aquí abajo 4 menos 2, 7 y 0. Empezamos a hacer operaciones, como esto ya es un 1, ahora voy a volver 1, la cantidad que tengo acá, o sea que voy a multiplicar y obtendré que renglón número 2 se va a cambiar por renglón 2 menos 4 veces renglón número 1, lo aplicas y tienes 4 por 1 que es 4, pero con menos 4 se te va a hacer 0, aquí arriba te queda 1, 1 menos 1, 0. Continúo con el siguiente valor, me queda en este caso menos 2 menos 4 que va a quedar como menos 6, 7 menos 4 por menos 1 se hace 4 positivo y 7 más 4 se te va a hacer 11 y 0 menos 0 pues te va a dar como resultado 0, tienes esto de acá. Ahora voy a transformar esto en la unidad y para ello pues voy a multiplicar al renglón número 2 por menos 1 sexto del renglón número 2, obteniendo así el siguiente resultado, 1, 1 menos 1, 0 y aquí abajo tendrás 0, 1 menos 11 sextos y 0. Volvamos 0 ahora a este 1 de acá y eso lo puedes lograr fácilmente si dices que a renglón 1 lo vas a cambiar por renglón 1 menos renglón número 2. Procedemos a realizar la operación que corresponde y me queda la siguiente matriz, 1 menos 0 que es 1, 1 menos 1 que es 0, menos 1 menos 11 sextos, pero menos por menos se te va a hacer más 11 sextos, o sea que 6 sextos más 11 sextos pasarían a ser 5 sextos y 0 menos 0 pues te va a dar 0, abajo tendrías 0, 1 y menos 11 sextos, también aquí un 0. Y ya llevamos a la forma escalonada reducida por renglones que es lo que generalmente hemos trabajado. A continuación observa que como tienes un número menor de ecuaciones que de incógnitas, lo que vas a obtener como solución de ese sistema son soluciones infinitas, es el tipo de solución que vamos a obtener. De hecho voy a tomar esta parte de acá, lo voy a reescribir como x1 más 5 sextos de x3 igual a 0. Y la segunda ecuación me está diciendo que x3 o que x2 menos 11 sextos de x3 es igual a 0. Si te das cuenta puedes tomar a x3 como parámetro y despejar a x1 y a x2, o sea que x1 vendría a ser igual a menos 5 sextos de x3. Y por su parte x2 vendría a ser equivalente a 11 sextos de x3, o sea que este sistema tendría una solución infinita denotada de la siguiente manera, como menos 5 sextos de x3 coma 11 sextos de x3 coma x3. O sea que la variable que puede tomar cualquier valor es x3 y las otras dos van a depender de ese resultado. Puedes encontrar por ahí algunos ejemplos de soluciones si asignas valores a x3. Por ejemplo, la primera que puedes encontrar es la trivial, porque cuando x3 vale 0, todas las demás también valen 0. Supongo que por ejemplo, x toma el valor de 1. Si x toma el valor de 1, un ejemplo de solución sería menos 5 sextos, 11 sextos y 1, y así sucesivamente según vayas dándole valores a x3. Eso que acaba de suceder lo podemos enunciar en un teorema en particular, es decir, ¿qué va a pasar cuando el número de ecuaciones sea menor que el número de incógnitas que estoy manejando? Pues lo que va a suceder es que el sistema siempre va a tener soluciones infinitas. Veámoslo en esta parte. De manera general, en sistemas homogéneos, la condición para tener un número infinito de soluciones va a ser que n sea mayor que m. Recuerda que m son los renglones si n son las columnas. Hablando del sistema, m te estaría representando a las ecuaciones y n te estaría representando a las incógnitas. O sea que cuando esta condición se produzca, o sea, haya más incógnitas que ecuaciones, voy a tener como resultado un número infinito de soluciones. Ya para finalizar este video, revisemos un último ejemplo. Se nos pide considerar el siguiente sistema y encontrar para qué valores de K tendrá soluciones no triviales. Este sistema que tenemos aquí es un sistema homogéneo y habíamos dicho que cuando esa condición se presenta tienes dos posibilidades, o hay una única solución que es la trivial o bien hay infinitas soluciones. ¿En qué momento se van a presentar esas infinitas soluciones? Bueno, recuerda que esto lo ves en tu matriz cuando se produce un renglón de ceros, así que lo que voy a buscar es la condición para que se produzca esa situación. Veamos esta parte. Voy a armar mi matriz, en este caso es 2, menos 3, 5, aquí tenemos un 0, aquí tendrás menos 1, 7, menos 1, 0, y aquí tendremos 4, menos 11, K, que es el coeficiente que tenemos aquí, y de esa parte 0. Vamos a empezar a desarrollar este sistema y veamos qué es lo que sucede con K. Como lo que yo quiero es transformar a lo que es esta cantidad en un 1, lo podría hacer dividiendo todo esto entre 2, o aprovecho otra situación. Eso que tengo acá ya es básicamente la unidad, excepto que para que se vuelva el 1 tengo que multiplicarlo por menos 1 y hacer un cambio de renglones, o sea que lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir que al renglón 1 se le va a cambiar por menos el renglón número 2, o sea que entonces pasaría a tener 1, menos 7, 1, aquí 0, y aquí abajo voy a tener 2, menos 3, 5, 0, 4, menos 11, K y 0. Eso que acabamos de hacer te llevaría exactamente al mismo resultado, a que si tú divides todo esto entre 2, pero lo hicimos de esta manera pues para facilitar el proceso y no hacer esa operación que me estará implicando manejar fracciones. Continúo haciendo operaciones y me queda aquí. Para volver a este 2, un 0, lo que puedo hacer es decir que voy a cambiar a renglón 2 por renglón 2 menos 2 veces el renglón número 1, y aprovechando también que el 4 lo queremos volver un 0, voy a decir que a renglón número 3 se le cambie por renglón 3 menos 4 veces el renglón número 1. Así que procedamos a operar y vamos a obtener 1, menos 7, 1, aquí un 0, y aquí abajo voy a tener R2 que va a ser menos 2 veces, se le va a restar menos 2 veces el renglón número 1. O sea que entonces pasaría a tener 2 por 1 que es 2 y 2 menos 2 que se hace 0. 2 por menos 7 se hace menos 14, pero menos 3 menos menos 14 se hace menos 3 más 14, o sea que me va a quedar como resultado 11. Aquí 2 por 1 que es 2, pero 5 menos 2 se va a ser 3 y 2 por 0 que es 0, así que 0 menos 0 nos va a dar 0. Aquí abajo continúa haciendo operaciones, ahora voy a hacer renglón 3 menos 4 veces renglón 1, o sea que me quedará 4 por 1, 4 y 4 menos 4, 0. 4 por menos 7 menos 28, pero menos 11 menos menos 28 se hace 28 menos 11 y eso pasará a ser o a dar como resultado 17. Y finalmente acá hago 4 por 1 que es 4, pero k menos 4 se queda indicado y me queda esto de acá. Y finalmente 0 menos 4 por 0 te va a dar 0, ya tienes todo esto de acá. Ahora voy a buscar que este término de aquí se vuelva la unidad y eso lo puedo lograr fácilmente si multiplico al renglón número 2 por un onceavo del renglón número 2, o sea que me quedará 1 menos 7, 1, aquí un 0, aquí abajo quedará 0, 1, 3 sobre 11 y 0. Y aquí abajo obtendremos 0, 17, k menos 4 y 0. Voy a transformar a lo que es esta cantidad en un 0 y a esta también, así que continuemos realizando operaciones. Para volver 0 a este lo que puedo hacer fácilmente es tomar al renglón número 1 y cambiarlo por renglón 1 más 7 veces el renglón número 2. Y a su vez puedo hacer que esta cantidad se transforme en un 0 si al renglón número 3 lo cambio por renglón número 3 menos 17 veces el renglón número 2. Me va a quedar 7 por 7 por 0 que es 0 y 1 más 0 que te va a dar 1. 7 por 1 es 7, o sea que menos 7 más 7 te va a dar 0. De este lado 7 por 3 que se va a hacer 21 onceavos y esos 21 onceavos más 11 onceavos que sería el entero que tenemos acá pasaría a ser equivalente a 32 onceavos. Todo esto 0 y aquí abajo tendríamos 0, 1, 3 onceavos y 0. Y aquí abajito vamos a tener R3 menos 17 veces R2, así que lo aplico y me queda 17 por 0 que es 0, o sea que 0 menos 0 te va a dar 0. 17 por 1 que es 17, así que 17 menos 17 te va a dar 0. En esta parte vamos a tener K menos 4, todo esto lo voy a poner aquí abajo para operar, K menos 4 menos 17 veces 3 onceavos. Voy a hacer operaciones, me quedaría menos por más que se va a ser menos, vamos a tener aquí 51 onceavos, pero pues ya restando aquí estos 4 en términos de onceavos pasarían a ser equivalentes a menos 44 onceavos, menos 51 onceavos, o sea que ya simplificándolo me quedaría K menos 95 onceavos. Voy a colocar ese valor para esta parte, lo voy a quitar aquí y dejo como resultado K menos 95 sobre 11, todo esto igual a 0. Ahora bien, el problema me dice para qué valor de K tendrá soluciones no triviales. Bueno, recuerda lo que ya dijimos antes, en el sistema homogéneo se dan una de dos situaciones, o tienes a la solución trivial que es la solución única, o bien tienes infinitas soluciones que incluyen a la trivial. Claro, como hay infinitas soluciones, pues habré también soluciones que no sean triviales. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Para que yo tenga la condición de infinitas soluciones, recuerda que debes generar un renglón de ceros. Para que el renglón que tú tienes aquí sea de ese tipo, tú requerirías que este término de acá se vuelva un 0, es decir, yo requeriría que K menos 95 sobre 11 sea una cantidad igual a 0, o sea que despejando K debería ser igual a 95 sobre 11, o sea que cuando K sea igual a esta parte vas a tener infinitas soluciones, y si tienes infinitas soluciones significará que también tienes soluciones no triviales. Por este vídeo es todo y con esto cerramos el contenido referente a nuestra segunda unidad. En la caja de descripción de este vídeo se quedan algunos ejercicios para practicar.